Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de textos Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Empaca, vámonos sin retroceso, a ver si te estás salido y lejos Tengo ganas de decirte lo que siento, porque somos ella y de buen sentimiento Tú eres tan caliente para mí, chula, y eso me hace vivir Tú me robaste a mí, y yo te robé a ti, somos una locura que nos hace vivir Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Quiero cambiar la vida, para los dos Una ventana abierta, llena de inspiración Una vida tranquila y vacilar un montón Que tú te sientas bien, y gocemos los dos Una vida tranquila y vacilar un montón Que tú te sientas bien, y gocemos los dos Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Yo quiero que nos escapemos, vámonos bien lejos Yo quiero que nos escapemos, donde no hay influencia de necios Every Music Es la música de DJ Rafa A escaparnos D.A. El Productólogo en la mezcla Oye, negro, vamos a escaparnos Esa Vacilando A escaparnos Raquel Santana haciendo coro Oye, negro Camaleo Films Brooklyn Yeah